Volvemos a estar con Chepe aquí, Granada. ¿Qué tal, amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Miren con quién estoy. Y ahora soy parte de la familia. Los mundos. Los mundos sin ese. El tío, Chepe. Vamos para el Café de la Sonrisa. ¿Dónde estamos, Dani? Estamos en el Café de la Sonrisa. Es como una especie de ONG llevada por un español que lleva más de 20 años aquí en Nicaragua y ahora nos va a explicar bien bien su proyecto, en qué consiste. Estamos donde dijo Antonio. En el Café de ella, son el 15. Antes de que los humanos hablaran, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo? Si yo te digo, ¿qué estoy diciendo? Que tienes sueño, que te duele la barriga, que tienes hambre. Hace 15 años la gente se reía cuando un sordo pedía trabajo. Yo sentaba aquí en el suelo dibujando y digo, va, voy a hacer un restaurante donde el 100% sean sordos, pero además voy a demostrar que es rentable y que es posible. Cuando yo les dije a los chicos, vamos a abrir un restaurante, estaban aterrorizados. Estaban aterrorizados. De hecho, tuvimos problemas con los padres. Yo tuve una mamá que vino y me dijo, tío Antonio, y si vienen a reírse de ellos. Yo convencí a los padres con que el Café de las Sonrisas sería un restaurante diurno. O sea, nosotros no abrimos por las noches. No tendría alcohol. Y ese es nuestro tipo de clientes. Turismo, gente local, familias. Podría contar que el inicio de Café de las Sonrisas fue muy lindo y muy poético. No, no, yo no podía ni dormir. O sea, yo tenía pesadillas. Me imaginaba, por ejemplo, una familia que venía. Ella intolerante a la lactosa. Él no come cerdo. El otro no quiere sal. Yo decía, ¿cómo lo hacemos? Como ya sabéis, como los chicos nos pueden escuchar, pues vamos, lo hemos hecho muy facilito. Dime, por ejemplo, de aquí un plato que te guste. Este. Vale. Ahora imagínate que no te gusta la piña. O imagínate que no te gusta el cereal. O que te sienta mal el yogur. ¿Cómo le decimos a un chico que es sordo para que no se entienda? No me gusta el yogur. Pues hemos puesto los ingredientes en negativo. Entonces al chico le diríamos, yo quiero uno sin yogur o sin huevo o sin bacon. Los iconos de las mesas nacen porque un día un turista ya de pie hizo así como, me estoy orinando. Y entonces yo dije, wow, claro, es que no hemos explicado. O sea, no les estamos tampoco enseñando a decir dónde está el baño. Entonces ahí nacen los iconos. O sea, con cada error íbamos intentando corregirlo. Si me explicas un poco de qué va este espacio. Bueno, yo creo, tampoco sé mucho, pero aquí da un poquito el lenguaje, ¿no? Para poder pedir, además, los clientes que vienen, como los que trabajan son sordos, pues aquí tú tienes en las mesas y en la pared todos los signos y la forma de pedir las cosas. Café de las sonrisas tuvo un crecimiento, tuvo un crecimiento tan bonito, tan espectacular. Hasta la denominada crisis, me voy a saber que mucho hablaré de la crisis porque es que hay un antes y un después. Pues, hasta la crisis del 18 llegamos a recibir hasta más de 7.000 estudiantes extranjeros que venían a tener la experiencia. Marta, ven, ven, ven. Ay, amen. ¿Qué has aprendido estando acá en la mañana, contada? ¿De lenguaje de sueños? ¿Es más fácil? De la vida. De la vida. Ah, de la vida. Gracias. Y el, buenos días, que abres el día, buenos días y buenas noches, que lo cierra. Ah, ¿qué te parece el espacio? Ah, súper interesante, me gusta mucho, además, el patio, el jardín, es súper apetecible ahí. Hasta correr el airecito, que aquí en Granada se agradece un poco de... Café de las sonrisas, para hablar en cifras concretas. Vale, mantiene a 7 familias de 7 chicos que son, chicas que son sordos, que se han casado, que ya tienen una familia, y esto es perfecto. Porque hay algo que tenemos que hacer entender a los empresarios. Responsabilidad social, empresarial, es posible y no es costosa. En una reunión con empresarios, éramos como 80. Yo intenté colar siempre que contraten a personas con discapacidad, en este caso auditiva. Porque nosotros no tenemos la capacidad de dar trabajo a todo el mundo. En noviembre, el mayor centro de convenciones del país, el Olos Palme, tuvo una feria con 80 emprendedores con discapacidad. Pues empecé a agigantar este proyecto. Me gusta hacer pequeñas locuras. Entonces, por ejemplo, hay domingos que sacamos las cocinas a la calle. La última acción, cocinamos mil burritos de pollo, mil queques y mil frescos. El precio de cada menú era que tenían que pagar con 25 bolsas de plástico que hubieran recogido de la calle. Miren qué chulo el corredor este. Es súper, súper, súper bonito. Por si quieren venir a dar su vuelta. Tú sabes lo que es para ellos, que cuando antes entraba un oyente, ellos es como que se apartaban. Y ahora, pues cuando vienen los turistas, cuando vienen los clientes, están pim, pam, pam. Y ese tratamiento, ellos han crecido de una manera que puedes imaginar. Una de las anécdotas más bonitas que tenemos del café fue el primer cliente sordo que vino. Ah, mira, qué buena esa. Yo estaba en la oficina y veo que hay una chica llorando en una mesa. Y entonces, era extranjera y me acerqué porque a veces hay extranjeros que han podido tener algún problema. Yo me acerqué a ver si tenía algún problema. La chica era sorda. Era de Canadá y lloraba porque era, entró, no sabía quiénes éramos. Y dijo, es la primera vez en mi vida que he entrado a un sitio y no es agresivo para mí. Esas caras te dan a entender, valió la pena. Esos son los días que yo digo, esto valió la pena. Creo que para mí me enriquece mucho poder encontrar este tipo de personas y que te muestren su pequeño tiempo que están, pues con nosotros nos dan una lección de vida. Son proyectos que nos gustan mucho, ¿no? Porque al final refleja la calidad humana. Entonces, pues son historias que nos gusta contar, que nos gusta conocer y que nos gusta, pues un poquito mostrar en nuestra pequeña ventana al mundo. El café de las sonrisas llegó a su cumbre en enero, 27 de enero del año 2018, cuando recibimos una llamada que un jurado de siete países nos concede el Excelencias Gourmet a la mejor empresa en el apartado de hostelería de responsabilidad social de todo el mundo. Luego nos enteramos que había 840 candidatos, no sabemos ni cómo nos habían elegido y ganamos el premio. Y un sitio tan pequeño como Café de las Sonrisas desde Granada, Nicaragua, de un sueño que era una provocación que quisimos hacer. ¿Llegará a estas cosas? Sí, increíble. Ha sido algo impresionante. Gracias a toda esta difusión, a esta visualización, nos fueron conectando, contactando, perdón, sordos de muchos lugares del mundo. Y, por ejemplo, en Yakarta, Indonesia, está de los que hablan, Finger Talks, inspirado en nosotros. Y saber que habían 14, 17 sordos a 18.554 kilómetros, lo miramos en Google Maps. Y aquí, que hayamos inspirado, por ejemplo, en Indonesia que hagan este proyecto, desde aquí, desde Nicaragua. ¡Wow! Pues es algo que nos ha llenado de un orgullo tremendo. Y es que Café de las Sonrisas no solamente es el Café de las Sonrisas, sino también tiene como varias áreas que son súper interesantes. Hay gente haciendo hamacas, hay una tienda y hay mucho por descubrir. ¡Gracias! 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 Andamos con los mundos y con el tío Antonio, que nos ha contado un poco de cómo ha sido desde el incendio del año pasado. Que se incendiara nuestro café fue un golpe demasiado duro. A las 8.40 de la noche se declaró un incendio y en apenas dos horas, el 80% del centro, que mide 1.100 metros cuadrados, quedó completamente destruido. Los chavales se enteraron y los tenéis que ver intentando entrar para ayudar a ver qué podíamos, qué no podíamos salvar. Recuerdo Rodolfo, el chico que se ha atendido hace un momento, me miraba y le decía, mañana a trabajar, ¿qué fue tan duro? Porque de golpe ves 14 años de tu trabajo, de todas las ilusiones de todos los chavalos, que se nos iban. Pero lo más bonito de todo es que esa misma noche, ya y sobre todo al día siguiente, ver toda una ciudad volcada contigo. Nosotros nunca habíamos imaginado ni pensado cuánto habíamos marcado en esta ciudad, cuánto nos querían. Hicieron un teletón, zumbas, conciertos, por todos los lados llegaba. Hubo un día que tuve que poner orden porque nos traían hasta tres almuerzos y almorzábamos tres veces. Creo que cuando consigues algo así es porque has hecho algo y entonces estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos de la ciudad que nos ayudó y nos apoyó. Pues en España empezaron a apoyarnos, familia, amigos, muchísima gente a organizar cosas y llega el COVID. Y todos esos actos programados se suspenden y de la noche a la mañana pasamos a generar cero ingresos. Queríamos haber abierto en junio y terminamos abriendo ahora. De golpe por el COVID tuvo un efecto positivo. Y ese efecto positivo, desgraciadamente, pero es así, fue el que mucha gente empezó a pensar en su jardín y en su casa. Empezamos a vender increíblemente un montón de hamacas online. Hoy por fin abrimos, nos falta mucho. Todavía queda reconstruir toda la parte de atrás, pero necesitábamos abrir por dos razones. Una ya era psicológica. 14 meses sin abrir, créanme ya. Y entonces ya era como, ya hemos vuelto, ¿no? A partir de ahora, todo lo que nos falta, bueno, pues como ya hemos abierto, ya iremos completándolo. Y ahora, el siguiente sueño, que esté COVID, no sé qué ocurrirá, pero que se normalice lo más que se pueda, que la gente pueda volver a viajar, que podamos volver a tener y ofrecer lo que siempre hemos sido, ¿no? Que es una experiencia, porque mientras seamos autosuficientes, nosotros vamos a seguir creando. ¿Cómo es? Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparte. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Gracias. Bye. Adiós.